La reelección implica no solo que el presidente se convierte en el blanco de la oposición, sino que también lo es de quienes en su propio partido anhelan ser candidatos presidenciales. Pero el ataque no se queda ahí. El ataque también llega hacia aquellos que se convierten en defensores de la reelección. Pero el ataque es doblemente fuerte cuando se trata de figuras políticas que yo no diría durante años, es más justo decir durante décadas se mantuvieron defendiendo un discurso que atacaba a la reelección. Es decir, gente que durante décadas fue antireleccionista y que ahora de golpe y porrazo se decanta por la reelección. Como es el caso de Milagros Ortiz Bosch, una figura política emblemática en este país, respetada por todo el mundo, que durante más de 40 años ha mantenido un discurso totalmente frontal en contra de la reelección y que hoy día descubre las mieles de la misma. Y Guido Gómez Mazara no dejó pasar esa por alto y le ha mandado una advertencia pública vía sus redes sociales a su respetada y querida amiga Milagros Ortiz Bosch, que tome una licencia mientras anda de campaña en la reelección porque ya la ética la tomó primero. Guido Gómez Mazara le pide algo a doña Milagros que él sabe que ella no va a acatar eso. Sin embargo, no deja de pasar por alto el hecho de que en efecto ahora Milagros Ortiz Bosch esté a favor de la reelección de Luisa Binader. Y tenemos que preguntarle a esta figura política que usted no puede decir que tiene unas colas que le pisen en la política. Hay que decirlo. Es una señora que tiene más de 40 años viviendo en la misma casa, en el mismo apartamento, que nunca se le ha visto una muestra de, digamos, de opulencia. Usted podrá estar o no de acuerdo con ella, pero sea dicha la verdad, no se puede tratar su nombre de la misma manera que tratamos a figuras del PLD embarradas con escándalos de corrupción. En ese sentido, doña Milagros clase aparte. Pero, caramba, oh sorpresa. Ahora, la respetada Milagros Ortiz Bosch descubre que la reelección de Luis Abinader en particular es buena. No solo tenemos que preguntarle qué hace especial, qué hace auténtica, qué hace favorable al interés del país la reelección de Abinader, sino que también mucha gente se sentirá con el poder de cuestionar, ven acá, pero oye entonces. Su discurso anti-reeleccionista era una fose. Ella era anti-reeleccionista cuando no tenía el poder cerca. ¿Será acaso que Milagros usó el discurso anti-reeleccionista simplemente para mantener vigencia política? ¿Será acaso que Milagros, en ese sentido, no es la diferencia? Es como todos los demás. Además, es muy difícil, ¿eh? Todo esto. Yo no soy el único que está, yo no diría atacando, sino cuestionando a Milagros. Muchos comunicadores están en esa misma línea, pero es que es algo sorprendente, señores. ¿Sabes lo que es pasarse 50 años criticando una cosa para un buen día en un abrir y cerrar de ojo de cantarse por ella? Eso es difícil, señores. Eso es muy duro. Y Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, que aún no he visto que ha hablado de eso, pero que en cualquier momento lo hace. Bueno, pues ya tienen en su norte, en su radar, no solo al presidente, sino a figuras cercanas a él. Pero sobre todo figuras que decían de todo contra la reelección. Y yo pienso que este caso tiene que hacer reflexionar a la clase política. Porque en lo adelante tendrán que decirse si la reelección, si la reelección está avalada por la constitución, punto uno. Si la manera en la que la constitución avala la reelección es con un modelo que históricamente, en sentido amplio, ha sido positivo. Dos periodos y nunca más. ¿Por qué entonces tenemos que continuar con la cháchara anti-reeleccionista? Señores, Balaguer ya no existe. Balaguer ya no está entre nosotros. Seguir con esa cháchara reeleccionista es básicamente demostrar que usted es un político que está quedado en el pasado. Porque ese asunto de la anti-reelección se confeccionó conceptualmente como discurso específicamente contra Joaquín Balaguer. Nuestra constitución actual dice dos periodos y no más. O no sé si le pusieron dos periodos y un intercalado, ahora que recuerdo. No recuerdo ese dato. Pero bueno, dos periodos consecutivos. Hay literatura positiva a favor de eso. Ya no tienes razón de ser el discurso anti-reeleccionista. No tienes razón de ser. Es un discurso que se convierte en una bomba de tiempo. Porque si usted llega al poder con ese discurso, cuando le toca decidir, obviamente que usted va a preferir estar en el poder. Pero entonces va a pasar por el mal rato de que le van a sacar en cara todos esos videos de usted hablando cháchara, hablando perorata en contra de la reelección. Que se permite por ley y que el esquema que tenemos nosotros ha demostrado ser el más eficiente. Ahora eso le pasa factura a Luisa Binader, pero más a Doña Milagros, que no supo hacer el update. O sí lo hizo, pero lo hizo hace unos cuantos días. Lo hizo en el momento que el presidente dijo que iba. Y para cuando ella se hizo el update ya era muy tarde. Pero ustedes como ciudadanía también tienen que hacer ese update. La reelección no es un problema en República Dominicana. Lo es si un mandatario, después de cumplir sus dos periodos, intenta cambiar la constitución para quedarse uno o dos periodos más. Ahí sí hay peligro. Pero no es lo que tenemos actualmente. En donde Luis o el que estuviese en su lugar podía perfectamente reelegirse. Porque hay un marco constitucional que se lo permite, que lo avala. Ahí no hay problema. La reelección en sí no es un problema. El problema en verdad era Joaquín Balaguer en ese sentido. Que esa era la parte ya oscura de él. Porque el tan polémico y criticado Joaquín Balaguer es una figura que también tiene sus aportes al país. Se adice a la verdad. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. De ese trato inicial del policía. O sea, tú me dices a mí que no hay nada ahí de que el ciudadano, como se siente empoderado por la tecnología de comunicación, ahora agrede a los agentes para agravarlo porque saben que lo puede poner y hacerle una crisis. Tú me dices que no. Que los seres humanos, los dominicanos, los civiles somos tan buenos, tan dóciles y tan decentes, que cuando el policía nos aborda es injustamente. Y son tan injustos que también vienen a abusarnos y a darnos golpes. Entonces nosotros nos defendemos, le entramos a golpe y después ellos vienen ahora a manipularnos y lo graban. Eso es lo que tú dices. Que la ciudadanía está bien, somos decentes todos los dominicanos. No, tú no quieres entender lo que yo te estoy diciendo. No, yo no quiero entender lo que pasa es que tú quieres satanizar un lado y santificar el otro. Y tú tienes que saber que aquí hay problemas de parte y parte. Y yo dije ahorita, y soy reiterativo con eso, La gran diferencia que yo veo es que al policía yo le pago con mi dinero para que él maneje de mejor forma esta situación. Y él no se supone que no puede agredirme sin una justificación previa porque yo estoy faltando la ley o si no estoy agrediendo primero, tiene que responder. Entonces, la ciudadanía está ahora más rebelde, como tú bien dices, y con justificación por los abusos que tú señalas, reaccionando, no dejándose abusar. Ahora bien, dentro de lo que está pasando, se cuelan energúmenos, como ese maldito cubano, como ese tipo, y como esta directora distrital, que se siente con la autoridad. Es que tú no puedes excusar a la directora. Tú no puedes tomar... Tú no sabes lo que pasó. La manipuló y la grabó para defenderse. Tú no sabes lo que pasó antes de... Ah, tú sí sabes, tú sí. Tú estabas ahí. No, yo estoy tomando en cuenta todas las estadísticas anteriormente que tengo... ¿Cuál estadística? Bueno, de que la policía aborda a la persona de forma irrespetuosa. Eso sí estamos claros. Tú me entiendes. O sea, la policía lo que debe... Oye, ningún policía, ningún policía debería, debería grabar una acción en ese momento. El policía debería grabar, como graban en otros países, en el momento en que aborda al ciudadano. En ese momento es que el policía debe comenzar a grabar. No ya cuando el ciudadano está high y entonces grabarlo. Tú me entiendes. No, es antes. Pero ella no estaba high, ella estaba afuera. O sea, si tú no te fijaste en el video, es que tú tienes que ver el video. Ella estaba incómoda. Y ve el video, y ve el video también del cubano. Ella estaba afuera. Ella estaba incómoda porque yo no estaba high, como tú dices. Ella no estaba dando golpe afuera. Pero estaba dando golpe afuera. Dime, psicólogo, tú estabas ahí porque yo no te entiendo. Bueno, pero el detonante fue eso, que el policía empezó a grabarla. Ah, y por eso... Entonces, el policía empezó a grabarla y ella se incomoda más y le entra golpe. Pero tú me dices a mí que como el policía empezó a grabarla, eso es justificación suficiente para que ella entre a golpe al policía. Coño, pero que... Oye, la justificación de Maracay. Bueno, señor. Yo no estoy hablando que sea justificado. Lo que estoy hablando es que hay que analizar el contexto y que todas las personas están ahora viendo a la policía como víctima. Y eso es muy peligroso. Porque puede desatar a que la policía, entonces, vuelva con la estrategia de antes. Y no solamente hablarle mal al civil ahora, sino a darle los golpes que le daban antes. No, entonces tu solución es que inicialmente, tu solución es que inicialmente todo el mundo, cuando la policía le habla mierda, entre a trompa. Porque es una manipulación de la policía. Está bien, dele golpe, echele boche, echele a trompa a la policía. Que la policía no te puede dar golpe ni te puede grabar porque será un abuso. Bueno, coño. Yo prefiero que sí, que le entren a trompa a ver si se soluciona el asunto. Ah, pues a mí te lo tengo que decirlo ahí, responsablemente. Bueno, ellos sí nos pueden insultar y abordar. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. O vamos a entrar a la trompa a todos. El mundo no es blanco y negro, el mundo no es blanco y negro. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones. Y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.